En la antigüedad existieron unos héroes muy poderosos llamados los Titanes. Sus hijos que son Zeus, Poseidón y Hades se lograron deshacer de ellos cuando este último creó al Kraken a pedido de su hermano Zeus. Desde ese día, Zeus se convirtió en el dios de los cielos, Poseidón en el dios del mar y Hades en el dios del inframundo. Poco después, los hombres fueron creados por Zeus y hasta el día de hoy, gracias a sus plegares y oraciones, los dioses se alimentan sin mortalidad y se fortalecen. Sabiendo esto, nos presentan un pescador llamado Dictis, que se encuentra en un ataúd en medio del mar con una mujer muerta y un bebé encima de ella. Ese niño fue nombrado Perseo, adoptado por Dictis y su esposa, que luego tuvieron una hija más y cuidado desde lejos por una mujer llamada Io. Una mañana, Perseo y su familia se adentran al mar para continuar con su negocio de pesca y nos hacen ver que están enojados con los dioses por no proveerlos de comida. Al regresar a Tierra Firme, ven como unos soldados de una ciudad llamada Argos comienzan a destruir la estatua de Zeus, mostrando rebeldía hacia los dioses. Es entonces que unos demonios con alas salen del mar, matan a los soldados responsables de esto y se unen para formar al mismísimo dios Hades. Este ve a Perseo con su familia desde lejos, se lanza sobre ellos y provoca que todos se hundan debido al peso del bote. A pesar de los esfuerzos de Perseo por rescatarlos, al final no puede hacer nada más y solamente consigue salvar su vida. Mientras tanto, el dios Hades acude a ver a Zeus para convencerlo de que lo deje dar una lección de obediencia a los humanos, ya que dice que ese fortalece el temor de las personas y que Zeus debería dejar de alimentarse de su amor y en cambio seguir con su ejemplo. Zeus le dice, bueno ya que, haz lo que quieras bro. Yada se va derechito a la ciudad de Argos. Por otro lado, nuestro amigo Perseo es rescatado por unos soldados y llevado al castillo de los reyes que estaban en medio de una celebración. El rey estaba festejando que los dioses ya no recibirían plegarios de su pueblo y que una nueva era estaba comenzando. La que no estaba de acuerdo era la princesa Andrómeda, que le reclama a su madre la muerte de los soldados y las consecuencias que traerían sus actos. Nah, pamplinas, dice la reina. Los dioses necesitan que los adoremos. No contenta con eso, compara la belleza de Andrómeda con la belleza de Afrodita, diciendo que su hija le gana por mucho. ¿Y para qué dijo eso amigos? Al toque nomás llegó el dios Hades en forma de remolino y mató a varios de sus soldados. Hades le aplica un hechizo de envejecimiento a la reina hasta matarla. Luego les da el aviso de que cuando el sol se eclipse, liberará al Kraken para destruirlos a menos de que sacrificen a la princesa Andrómeda. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Y antes de irse, le dice a Perseo que todo eso fue autorizado por su padre, que es el mismísimo Zeus. Luego de enterarse de que tenía un hijo semidios en Argos, Zeus no le da más importancia porque nunca recibió ninguna de sus plegarias. Perseo es visitado por Io, quien le cuenta que hace mucho fue condenado a la juventud eterna debido a que no aceptó las insinuaciones de un dios. Y además le dice que siempre estuvo cuidándolo desde que era un niño. También le cuenta que hace unos años, el rey de ese entonces llamado Acrisio, se reveló ante los dioses debido a sus malos tratos. Zeus le tenía tanto aprecio a los hombres que no dejó que los demás dioses los mataran. Y en su lugar, para darle una lección al rey, tomó su misma forma y pasó una noche con su esposa. El rey enloqueció de ira y mandó matar a su esposa y al bebé que nació de ella que vendría siendo Perseo. Acrisio fue impactado por un rayo de Zeus al saber lo que iba a hacer, pero aún así, eso no evitó que arrojara los dos cuerpos al mar. Io le dice que sobrevivió por ser un semidios y que lo cuidó desde entonces, esperando que algún día acabe con la tiranía de los dioses. Perseo le responde que su objetivo es vengarse de Hades por haber matado a su familia, a lo que Io le dice que si mata al Kraken, debilitará lo suficientemente a Hades para poder asesinarlo. Metientas, metientas, hagámoslo. Luego de esto conocemos al líder de la guardia llamado Draco, al más joven de ellos llamado Zebius, a dos cazadores y a otros soldados más. Por un consejo de Io, van en busca de las brujas Graya, o mejor conocidas como las brujas de un ojo, para preguntarles cómo derrotar al Kraken. Mientras tanto, el ex rey Acrisio es contactado por el dios Hades, que le cuenta que mientras él se fortalece, tiene que fingir que está de parte de Zeus. Por esto le ofrece unos dones y le dice que necesita de su ayuda para matar a Perseo. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! En el camino hacia las brujas, Draco le enseña unos pasos de pelea a Perseo, y este le demuestra que tiene algunos talentos escondidos por allí. Al día siguiente, Perseo rechaza una espada que Zeus hizo especialmente para él, alegando a que quiere cumplir su misión como un simple hombre. Y más tarde, conoce un Pegaso que Io le dice que jamás se ha dejado montar. En eso que estaban viéndolo, escuchan los gritos de unos soldados siendo atacados por el rey Acrisio, por lo que Perseo va todo gas a enfrentarse con él. Acrisio escapa de ellos cuando llegan los demás soldados, pero los dirige a un lugar arenoso donde son atacados por unos escorpiones gigantes. ¡Gracias! Al final, logran derrotar a dos escorpiones que los estaban persiguiendo, pero pierden a varios compañeros en el proceso y son rodeados por muchos escorpiones más. ¡Ya valió madres! Felizmente, los escorpiones se detienen por arte de magia gracias a unos sujetos con partes de madera que son llamados genios. Por otro lado, en Argos, los pobladores comienzan a adorar a Hades en lugar de Zeus por haberles ofrecido la salvación a cambio de matar a Andrómeda. Perseo es infectado con veneno de Hades debido a una mordida que Acrisio le hizo, por lo que uno de los genios usa su magia negra para curarlo. Les dice que ellos también quieren librarse de los dioses y que por eso se unirán a su grupo para ayudarlos en su tarea de matar a Hades. Ni siquiera tuve que pedírselo. Para esto, les ofrecen movilidad controlando los alacranes gigantes en los cuales emprenden su viaje en búsqueda de las brujas Graya. Al llegar a ese lugar, Perseo les pide ayuda para saber cómo derrotar al Kraken, a lo que ellas les dicen que esa respuesta tiene el precio de un sacrificio. Luego de una breve pelea, Perseo les quita el único ojo que tienen y amenaza con tirarlo al vacío si no les dicen la respuesta. Ya sin otra opción, las brujas les dicen que la única manera de matarlo es usar la mirada de Medusa que asesina a cualquier ser vivo que la ve. Cuando ya estaban yendo en camino al inframundo, que es donde Medusa vive, las brujas los detienen para decirles que en el futuro vieron que Perseo muere. Debido a esas noticias, todos los genios se van a excepción de uno, al igual que los dos cazadores del grupo que le ha entregado un escudo muy resistente de piel de escorpión. En el camino, Perseo se encuentra con el dios Zeus, que le ofrece un lugar en el Olimpo al enterarse de que la tarea es casi imposible de conseguir. De igual manera, Perseo rechaza su oferta y le dice que no pertenece allá, a lo que Zeus solo se despide y le entrega una moneda dorada. Al final, solo Io, un genio y cuatro soldados llegan a las puertas del inframundo, donde usan la moneda dorada para llamar la atención del caronte. En el camino, Io les cuenta que Medusa solía ser una hermosa chica, hasta que Atenea la convirtió en ese monstruo que ahora es. Que además las mujeres no pueden entrar a su templo y que ningún hombre ha logrado salir de allí. Por esto, tienen una breve pelea de entrenamiento en el que notamos un cierto interés amoroso entre ellos dos. Al entrar al templo, ven muchas estatuas de piedra y son atacados uno a uno. El primero cae a la lava, el segundo mira directamente a Medusa y Eusebio centra el pánico y sufre el mismo destino que los otros dos. Así que solamente con Draco, el genio y Perseo, comienza la penúltima pelea de la peli. Luego de la muerte del genio, Draco se sacrifica para distraer a Medusa y permitir que Perseo finalmente le corte la cabeza. Al salir de ese lugar, se encuentra con Io, que estaba esperándola bien tranqui en una piel. Perseo se enfrenta a Crisio hasta que pierde todas sus armas y se ve obligado a usar la espada de su padre. Al matarlo, se despide de Io, que le dice que se apure, porque el eclipse está a punto de comenzar. Menos mal, Pegaso llega a tiempo para ayudar a Perseo al mismo instante en el que el Kraken es liberado de las profundidades del inframundo. Los pobladores van por Andrómeda para entregarle y salvar sus vidas, mientras el Kraken comienza a destruir toda la ciudad. Esto provoca que Seo se debilite y no pueda contrarrestar a Hades, ya que las plegarias ahora van dirigidas a su hermano y no a él, dejándolo con única esperanza de que Perseo pueda derrotarlo. Como era de esperarse, Perseo justamente llega a Argos y nos da el inicio de la última batalla final. Ya cuando está a punto de llevarse a Andrómeda, Perseo usa la cabeza de Medusa para convertir al Kraken en piedra, y unos segundos después, el rey detiene a un sujeto que estaba tratando de matarla también. Lamentablemente, el rey y ese tipo mueren debajo de una de las garras del Kraken, y Perseo usa una espada de Zeus para atacar a Hades y enviarlo de nuevo al inframundo. ¡Cielos, qué macizo! Al final, Perseo logra rescatar a la princesa que se había caído al mar. Le dice que tome el lugar de su padre para convertirse en reina, y se va con Pegaso al lugar donde murieron sus padres. Y la película termina con Zeus diciéndole que Hades juntará fuerzas para volver a atacar, con Perseo rechazando de nuevo ir al Olimpo, y con Zeus devolviéndole la vida a Io para que no se quede como Sid, solo Solín solito. Y los mejores comentarios van para Adrio, Esteban Suárez, Yosemi, Capitán Perruno, Oliver Esteban y Nubi.